Christopher Adam Boomstead, conocido por sus seguidores como C. Boom, es un destacado físico-culturista profesional canadiense de la IFBB, nacido el 2 de febrero de 1995, que ostenta el título de Mister Olimpia Classic Physic en la categoría masculina, la cual obtuvo en los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, cinco veces ganador de la categoría Classic Physic y actualmente se ha convertido en el estándar en el modelo a seguir para destacar en esta categoría. Además también logró el segundo lugar en las ediciones del 2017 y 2018. En su carrera, Bamstead ha mantenido una sólida presencia online compartiendo contenido que se centra en su estilo de vida y su dedicación al físico-culturismo. Nació y creció en Ottawa, Ontario. Durante sus años de escuela secundaria participó en diversas disciplinas deportivas como esgrima, fútbol, béisbol, baloncesto y hockey. Comenzó a levantar pesas a los 14 años y entre el noveno y décimo año lectivo aumentó su peso corporal de 170 a 225 libras, que son de 77 a 102 kilos. Él destacaba principalmente por el desarrollo de sus piernas. Luego de considerar que tenía una buena constitución física, el canadiense conoció a su primer entrenador, el físico-culturista profesional Yain Balier, quien estaba saliendo con la hermana de Bamstead, quien también por cierto es culturista. Pese a que ambos anunciaron que dejarían de trabajar juntos, el éxito llegó no solo para quedarse, sino también para aumentar cada año. ¿Pero por qué ese boom se ha vuelto tan popular entre los fans del culturismo? Chris Bamstead se ha vuelto muy popular en los últimos años y es muy querido por sus fans por diversas razones. Entre ellas está el hecho de presentar un físico imponente y proporcionado, igual al de un superhéroe con una gran amplitud dorsal. Por otra parte, si de rememorar momentos positivos se trata, Bamstead recuerda mucho al físico del físico-culturista clásico Arnold Schwarzenegger. Además, el atleta se ha mostrado siempre muy honesto en sus entrevistas. Y más allá de la performance en el deporte, las cuales son el principal atractivo para la mayoría, Bamstead exhibe una gran deportividad y compañerismo. Pues incluso tiene amistad con sus mayores rivales y hasta ha entrenado con ellos. Cabe destacar que el principal rival de Chris Bamstead es el culturista brasileño Ramón Dino. Chris además es muy popular por su estilo de peinado y bigote característico. También es destacable que Bamstead está desempeñándose muy bien como culturista, a pesar de una enfermedad que padece. A modo de resumen, el canadiense no solo es un físico-culturista, ni tampoco un deportista más. En un contexto de alta competitividad en prácticamente todas las disciplinas, distinguirse es la clave. Y Bamstead es y será muy difícil de igualar por diversos aspectos. Performance y títulos cosechados en sus últimos años, futuro por delante, empatía con el público y los medios, etc. Bamstead mide 1,85 m de altura y pesa entre 104 y 120 kilos. No obstante, ese rango de peso varía debido a los periodos de aumento de volumen y definición asociados a sus competencias de culturismo. Por ejemplo, fuera de temporada, el canadiense aumenta su peso a 260 libras en su etapa de ganancia de masa muscular. Mientras que antes del concurso Mister Olimpia, aproximadamente 2 a 3 meses antes, baja hasta 230 libras. En esta fase de preparación para el concurso, implica un mayor gasto energético y un déficit calórico estratégico. Sus medidas en competición son cintura 76 cm, pecho 130 cm, bíceps 51 cm, muslos 76 cm y gemelos 51 cm. Enfermedad de Chris Bamstead. Sebum estuvo hospitalizado durante 6 semanas antes del Mister Olimpia 2018. Pese a que cada día e incluso cada hora de entrenamiento son esenciales para un físico culturista, el joven de en aquel entonces 25 años yacía en una cama de hospital sin confirmación oficial sobre su participación en el Mister Olimpia de 2018. Finalmente se reveló que estaba sufriendo de nefropatía, un trastorno autoinmune renal que generalmente provoca hinchazón en los riñones, piernas, espalda y estómago. No hace falta decir que los síntomas antes mencionados de esta enfermedad de incurable tienen el potencial necesario para afectar adversamente la carrera de un físico culturista e incluso una temporada de competición. Ese es uno de los motivos por el que también comenta que usa bajas dosis de esteroides. La historia del apodado Sebum servía, y así continuará siendo, como una anécdota motivacional en el futuro, ya que no solo se recuperó para competir, sino que también terminó en una posición detrás del campeón, Brown Ansley, ese año. Insertaron una larga aguja y la congelaron lentamente cerca de mi riñón. Insertaron una aguja de calibre 16 con un pequeño clip en el extremo. La aguja entra y toca la punta de tu riñón y dispara como una pistola. Estos fueron los detalles de Chris Bamstedt respecto al tratamiento físicamente difícil y mentalmente agotador que debe recibir por su enfermedad. Es evidente que ningún inconveniente que produzca limitaciones físicas es sencillo de llevar para un deportista, y mucho menos para alguien como Chris, cuya disciplina deportiva le obliga a entrenar constantemente con la máxima exigencia posible. Además, cada visita médica, internación o contratiempo implican perder horas de preparación. Y no estamos hablando de competencias amistosas o amateur, sino disputas que hasta marcan un antes y después en la vida de un físico culturista. Y a pesar de todos estos problemas, consiguió su quinto título en 2023. Sin lugar a dudas, aunque esa historia parece ficticia, es real. Por ello, no es un físico culturista ni un deportista más. Deja en comentarios si deseas que para el próximo video hable acerca del estilo de entrenamiento de Sebum. Nos vemos.